Muchas gracias, buenas noches. Los efectos de la violencia social continúan dejando saldo negativo, como el más reciente caso donde un joven de apenas 32 años perdió la vida en un hecho trágico. Yo no sé qué llevó a ese individuo a ese hecho. Una discusión por la venta de un refresco habría generado el desenlace fatal, donde el administrador de este minimarque fue ultimado de un cartuchazo a manos de un guardián de esta estación de gasolina en la avenida 30 de Mayo, en el sector Miramar del Distrito Nacional. La víctima fue identificada como Omar de Jesús Plasencia, de 32 años de edad, a quien sus compañeros de labores describen como una persona noble e inofensiva. Dicen que fue un guachimán, yo no tengo mucho conocimiento, pero yo estaba en la calle, pero ese hombre no se metía con nadie, no buscaba problemas, era una gente que todo el mundo lo quería. Se dice, tenemos nosotros los dominicanos, es decir, que después que a la persona le pasa algo, que fallece, que ahí es que es bueno, y no es así, eso era un alma de Dios. El horrendo crimen ha consternado a residentes del lugar y a empleados del entorno, quienes no salen del asombro ante lo sucedido. Yo estaba durmiendo y cuando me dijeron esa sorpresa, yo no lo creía eso, tú bajes y ya tú sabes. Pero hoy tiene casi todo alguien trabajando aquí con él y gracias a Dios nunca han tenido problemas con toda la gente. Ese hombre no se metía con nadie, viene ese buen desgraciado, diría yo, a quitarle la vida a ese infeliz, porque él vino, como que venía a comprar un refresco y vino, ¡pam!, un tiro de una vez, infeliz. El hecho habría ocurrido alrededor de la una de la tarde este lunes. El agresor fue detenido de inmediato por una multitud. Las agentes de investigaciones criminales acudieron al lugar del hecho para hacer el levantamiento de rigor. Ante esta situación, profesionales de la salud mental plantean trabajar diversos tópicos para contrarrestar la violencia en la sociedad. Es lo que tengo hasta el momento, paso contigo al set de noticias. Gracias.